Por una semana el fuego y un mareda en el vertedero de Duquesa no han cesado. Esta situación tiene preocupados a los capitaleños debido al doble impacto en el sistema respiratorio, especialmente a los afectados del COVID-19. A lo que sea un modo de Duquesa tienen que eliminarlo completamente. ¿Entiendes? Tienen que quitarlo de ahí porque está afectando y haciendo más daño junto al virus. ¿Por qué ellos prenden eso y uno es aficiándose con eso? Quienes residen en barrios como Capotillo piden establecer responsabilidades y la debida sanción por lo que está ocurriendo en el vertedero. Si hay manos criminales a la justicia que le carga todo el peso de la ley, porque eso es un crimen eso, con esta enfermedad que tenemos ahora. Aunque por el día la humareda del vertedero es casi invisible, de noche resulta insoportable. No sé, yo lo veo un poquito difícil eso, porque eso, digamos usted, con este problema que está pasando y ahora esa vaina, eso ya porque uno se acabe de joder. Las autoridades mantienen la intervención en el depósito de la basura que se produce en el Distrito Nacional y municipios del Gran Santo Domingo, logrando extinguir en más de un 60% el fuego que se desató hace una semana. Sila Dizaquino, RNN. Sila Diz. Sila Diz. Gracias.